Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, continuamos con la serie de The Legend of Zelda Breath of the Wild Seguimos aquí donde está el Tal Sidon este, aquí al lado de la bestia esta parda marina Y tengo la misión de llegar a tomar por culo allí arriba para recuperar unas flechas eléctricas Y después de dar 400 vueltas por aquí, escalar y hacer el gilipollas sin parar, no he conseguido nada He mirado el último capítulo y cuando me dieron la armadura Zora, esta que llevo puesta azul, me dijeron que subiese por la cascada Pero es que yo me tiré contra una cascada que estaba allí abajo y no sirvió para nada Entonces, no sé si es que tengo que venir aquí a esta cascada Vale, ahí he visto en un momento ascender Manda huevos esto Las vueltas que puede tener que dar uno por mala suerte realmente Un poco por azar Es que si no me da por probar ahí, pues me hubiese puesto a buscar e intentar subir por aquí a la montaña de la manera que fuese Creo que el pico que me dijeron era aquel Y una cosa que me llama mucho la atención es que he encontrado muchas flores, plantas y demás de sigilo Como si me estuviesen indicando que tenga cuidado Por aquí se supone que tenemos el tal centaleón ese Bueno, seguro que estoy yendo por donde no es No me cabe la menor duda De que no es por aquí Pero bueno, yo lo voy a intentar Estaba clarísimo que no era por aquí Bueno, yo lo voy a intentar Y ahora qué Ah, vale, que aquí hay otra cascada Joder, es que ya no sé Ya no sé si voy o no voy en el camino Porque claro, aquí no tenemos ningún tipo de referencia Para arriba Vamos ahora Coño, aquí se ve el sol Qué bonito Estamos subiendo tan alto Que hemos pasado esa Esa zona lluviosa Que he esperado más Qué imágenes Qué puto amor tiene este juego Es que Qué bonito es Con qué mimo está creado Creo que el pico está allá arriba Pero voy a venir aquí A ver qué hay Es que esto es precioso Joder Y ahí tenemos más zonas sin descubrir Está el centaleón este Está a tomar por culo Bueno, he dicho Todo se ha dicho Todo se ha dicho El centaleón este está a tomar por culo Y nosotros vamos buscando unas flechas eléctricas Ya saber dónde coño están Desde aquí tenemos una buena vista Una muy buena vista De la bestia Y ahora ¿Dónde se supone que está el El puto centaleón este? Más arriba Vamos, yo ya flipo El caso es que sí El caso es que El punto en el mapa Lo tenemos aquí arriba Ahora hay que ir bordeando por aquí Imagino Por aquí Desde luego no Qué coño El mapa no es marca Dónde está la bestia No nos marca la montaña esta Yo confío plenamente En el azar Para que me lleve a Hacia donde se supone Que tenga que ir Pero vamos Yo creo que estoy yendo A un sitio sin sentido Donde no voy a encontrar nada Joder He llegado Al centaleón Ahí están las flechas eléctricas Coño, parece Parece Ganondor Tiene que ser hijo de Ganondor Vale Ya sé ahora Por qué Lo del sigilo Ya sé ahora Por qué lo del tanto sigilo Vamos a este tío No nos vamos a poder enfrentar Ni de coña Ni flipando Entonces voy a tener que estar escapándome ¿Viene por mí o qué pasa? ¿Dónde coño están las flechas aquí? ¿Pero qué hay una flecha ¿Pero qué? ¿Viste? No me libro ya de aquí Tan fácilmente Hostia puta El centaleón Su puta madre Perdón Dios Qué locura Venga tío, sube Sube por Dios Dos Me ha visto Cuando No me gusta a mí mucho esta historia del centaleón Además es que No sé si por la distribución de Esta distribución no lineal que tiene del juego Vamos a ver si es algo que me dé ese giro Pero tío, bueno Dios Una Dos Tres Cuatro Cinco, seis Vale, vale Siete Vale, que tenemos más por aquí, coño Ya decía yo Siete Ocho Nueve Diez Once Vale Vale, aquí Desde aquí saltan dos horas Once Llevamos Flechas, ¿no? ¿Dónde está el centamierda este? Allí Once Flechas Doce Trece Trece Catorce Quince Dieciséis No me jodas No me jodas Siete Dieciocho Te Nueve Veint Veint Vent Veint 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 21 Mira, tío, por Dios Madre mía Vamos a coger más por si acaso, ¿no? Si son para dispararle al... A la bestia parda esa de allí abajo 23 23 Y hay una Ah, 33 tengo ya, coño No me sobran ya flechas Aquí yo tenía de antes Vale, pues venga, vámonos Vamos al sitio desde donde saltan los Zora Vamos a echar una foto desde aquí A la región Zora Al bicharraco este Y le puedo echar también... Hostia, por favor me caigo Le puedo echar una foto también al... Al centaleón este, ¿no? Es un bicho bastante a tener en cuenta De hecho aquí le tendré que poner algún tipo de marca Como que hay un jefe final o algo, ¿no? Ay, mira, lo detecta Detecta al centaleón Esto es como el Pokémon es Hostia, y lo mete en la enciclopedia Vamos a echar una foto buena Ahí Sí Hostia, que me ha visto Donde que no llega el cabrón Vamos a ponerle aquí una marquita Realmente sería esta la marca, ¿no? Ahora vamos a poner aquí una marca de... Una batalla Dios Vámonos Antes de que venga Y nos joda la misión Ahí se ha quedado Venga, ahora sí Vamos a saltar Y vamos a volar Embalse orientado Aquí llegamos a este tío Vamos a hablar con él Espérate Si vamos a enfrentarnos ya a la bestia Bueno, sí, venga, vamos Vamos a seguir ya a saco Sí Aunque este capítulo se haga un poco más largo No pasa nada Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha He ¡Ah! Es muy asombroso, tío. Brutal detectante, capítulo. Hay que romper el hielo! Vale. Le he pegado. Vale. Vale. ¡Le he dado! Ah, vale. Se le sale apuntar cuando falla el golpe. Espérate. No. Yo estoy manejando la ruta. Estoy manejando a alguien. Yo es que no sé exactamente lo que estoy haciendo aquí. Vamos a ver. Vale. Lo primero que es que no sé por qué no llevo equipado el arco. El arco de los Zora, ¿no? Lo primero. Con flechas de estas eléctricas. Con flechas de estas eléctricas. Vale. Vale, vale. Se para en el aire. No lo sabía. Tenemos que romper los témpanos Pero es que no me deja Tengo que romper los témpanos Y entonces cuando suba Aprovechar ese momento en el que se para Vale, ahora sí lo he pillado Estoy un poco espeso Con tantas vueltas que he tenido que dar Vale, vale ¡Sube a todo trapo! ¡Feliz trabajo! ¡Al ataque! Vale Da igual que no lo estemos encarando realmente Simplemente hay que darle en el momento exacto Este, este ya no hemos dado Hay que tirar ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres todo un héroe! No, no puedo acercarme Ya habéis visto, he estado intentando acercarme ¡Ven! Bien esto Bien esto Esto no es Esto es por flechas también Lo que pasa es que No vamos a gastar las eléctricas Venga, ahí estamos A ver Y ahora Cambiamos a las eléctricas Vale, ahora le hemos dado la vuelta Hay que enganchar por aquí Para arriba Y ahora Ahora sí Ahí va Lo has conseguido No se libre de ti No Escudo Eh, ¿por qué no? No, no Lo que no quieres Cambiar la flecha Me cago en la puta Vale No hay problema Pero Sí Vale Tengo Primero que coger algo de alimento Luego segundo Que cambiar el arma que tengo equipada Que no sé por qué se me ha equipado esa mierda Vamos a coger Esto Esto Fuera 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 no sé por qué no ahí vas algo también algo también bueno, esa no ha entrado y ahora era la primera de las dos a la que le tenía que dar bueno, bastante sencillo era solo un poco encontrar la clave de defenderse y demás aunque estoy un poco espeso, pero bueno se acabó la lluvia bueno, pues ahora ya tendríamos lo que es el acceso al templo de los de toda la vida a los templos donde a los cuatro templos que tenemos que entrar donde nos vamos a encontrar los puzzles de verdad se supone y el reto de verdad si esto tiene algo que ver con el templo del agua de Ocarina of Time aquí sí la vamos a pasar puto vamos a ver qué tal está hecho el diseño de estas mazmorras esto es para mí parte fundamental de los Zelda gracias tío bueno a las puertas de este templo de esta torre de Barruta vamos a finalizar el capítulo con este momento tan épico aquí vamos a parar el capítulo como digo ya en el próximo capítulo afrontaremos ese templo esa torre como se llaman aquí en Breath of the Wild vamos a ver qué punto de guardado nos da y cómo le llama a esta misión aquí automáticamente ya tenemos teletransporte cuánto me alegro de verte con vida tenía la esperanza de que algún día te presentarías aquí hostia has venido a liberar a Ruta del control de Gano ¿verdad? está hablando Sifa ¿no? si es así deberías conseguir un mapa del interior de la bestia cuanto antes como toda la vida en los Zelda puedes valerte de esa piedra guía para obtenerlo vale bueno vamos a irnos a la puerta vamos a buscar ubicación en el mapa bestia divina va a rutas como le llama así que pues en la torre va a rutas donde vamos a estar y nada aquí vamos a terminar el capítulo pues justo antes de como digo afrontar esta esta magmorra like si os ha gustado el vídeo suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y espero de verdad que estéis disfrutando con la serie sobre todo ahora que ya empieza lo bueno hemos tenido ahí un par de capítulos o dos capítulos y medio muy nefastos totalmente perdido dando vueltas hasta el inicio de este capítulo en el que ya hemos conseguido subir a ir a por el centaleón y bueno que reseñar ah importante no me había acordado hasta el momento de ir echando fotos en los sitios y al echarle la foto al centaleón he visto que lo vamos registrando en la enciclopedia así que para futuras ocasiones lo tendré en cuenta para ir haciéndolo y nada en esto consiste un poco pienso yo el Zelda en explorar en ir descubriendo en ir pues eso encontrándose por sorpresa con las cosas y a base a veces de equivocarse pues llegar hasta el final como siempre un placer estar con vosotros nos vemos en el próximo capítulo hasta luego gente en el próximo capítulo en el próximo capítulo ¡Gracias!